y tú para allá saliste de tu escondite hola bebé qué lindo eres qué lindo que ya saliste del escondite donde está manito ahí está manito también no se ve vengan se lo voy a comer vamos a ver si quieren salir de su cuevita gracias por todos los consejos de los gatitos amigos yo no sé mucho de gatitos pero he aprendido bastante con ustedes y muchos me dijeron que algunos me dijeron que no les debía dar comida de humedad siempre también les debo de dar comida comida durita que es lo que estamos haciendo y otros me dijeron que su veterinario les recomendó que si les dieran comida húmeda una vez al día porque porque los gatitos no querían tomar agua los suyos verdad estos si toman agua y la verdad sí entonces en la comida húmeda viene viene pues viene humedecida trae trae mucha agua y eso les ayuda a digerir muy bien muchas gracias por todos los consejos es lo que estamos haciendo una vez al día se les da la tita y los otros dos dos veces al día en realidad casi siempre tienen comida pero dos veces al día le doy tres veces una latita y dos veces vengo y si no hay comida dura pues hay comida dura y bueno gracias por los consejos y otra cosa que les quería mostrar es que los juguetes se acuerdan que los habíamos dejado acomodados por aquí y ya no están eso quiere decir que han estado jugando dónde están los juguetes no lo sé pero nada más encontré estos dos estos dos ahí están y voy a poder traer a al copito enojón que está bien calientito estaba abajo de de la camita más que arriba de la camita le gustó abajo de la camita está bien suavecito y bien bonito este niño niño o niña que eres no sé pero soy enojón vamos a dejarlo ahí para que coma ya están agarrando confianza como todos dicen ya comen en frente de mí que no eso no lo había logrado pero bueno aquí andamos con los gatitos un una actualización más de ellos creo que ya creo que en un día más o dos días más ya lo voy a poner en adopción una persona comentó que ella se apuntaba para adoptar a copito creo pero si puede y me está viendo este vídeo por favor escríbame por por facebook o un correo electrónico en mi correo electrónico lo puedes encontrar en la descripción del del canal y si no por facebook también atiendo los mensajes por facebook a veces por por youtube son muchos y se me pierden o si me contestan un mensaje anterior y ya se me queda abajo ya no sé pero por facebook no recibo tantos mensajes y si los puedo atender o por correo electrónico si si alguien está interesado en en adoptar gatitos si se pueden ir juntos mejor si no pues ni modo no va a quedar opción de separarlos y que todos tengan un excelente día gracias por todos los consejos bye